Por último, encuentra lo implícito ecuaciones de las trayectorias de la ecuación conservadora y, a continuación, encontrar la crítica puntos y clasifícalos. Se nos da la ecuación conservadora X, doble primo más la cantidad X más 1 multiplicado por elevado a X es igual a 0. Refiriéndose a nuestras notas de la derecha, si nuestro conservador la ecuación tiene la forma de X primo más F de X es igual a 0, observe que en nuestro caso, F de X es igual a la cantidad X más una vez C elevada a X. Entonces, toda ecuación conservadora de esta forma se puede escribir como un sistema no lineal ecuaciones diferenciales en las que X primo es igual a Y. Y primo es igual a menos F de X. En nuestro caso, si deja que X primo sea igual a Y, entonces Y primo es igual a X primo doble. X es igual a lo opuesto a la cantidad X más una vez C a X. Y, por lo tanto, el sistema no lineal es X primo igual a, Y primo igual a lo opuesto a la cantidad X más una vez C a la X. Para encontrar lo implícito ecuaciones de las trayectorias, como tenemos una ecuación conservadora, podemos usar la hamiltoniana, que es la ecuación de que la mitad Y al cuadrado más la integral de F de X de X es igual a C. En nuestro caso, tenemos media Y al cuadrado por la integral de la cantidad X más una vez C hasta que X de X es igual a C para integrar, tenemos que realizar la integración por partes. Voy a seguir adelante y mostrar ese trabajo. Donde U es igual a X más 1 y, por lo tanto, de V es igual a E a X de X y, por lo tanto, do es igual a D X, y V es igual a E a X. Aplicando la fórmula de integración por partes, la integral dada es igual a la cantidad X más una vez C a la X menos la integral de E a X de X. Si distribuimos y integrar, tenemos X a X más C a la X menos C a la X más C, lo que nos da solo X a X más C pero ya tenemos un constante C en nuestra ecuación y, por lo tanto, ahora conocemos las ecuaciones implícitas de las trayectorias son la mitad Y al cuadrado más X elevado a X es igual a C. Esta pregunta 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 las ecuaciones implícitas. Si quisieran las ecuaciones explícitas, resolveríamos Y por multiplicar ambos lados por 2 y luego tomar el raíz cuadrada de ambos lados. Esto nos daría iguales más o menos la raíz cuadrada de la cantidad 2X hasta la X más 12 y ahora, la segunda parte, se nos pide que encontremos sus puntos críticos y clasifíquelos. Recordemos que los puntos críticos se producen cuando tanto X' es igual a 0 como Y' es igual a 0. Nos daremos cuenta de X' es 0 cuando Y es 0 y Y' es solo 0 cuando X es menos 1. Observe que E a X nunca es 0 y, por lo tanto, solo tienen un punto crítico, que es el punto menos 1,0. Desde aquí, porque tenemos una ecuación conservadora, los valores propios siempre serán lambda igual a más y menos la raíz cuadrada del opuesto de F' de X. Esto indica si F es primo de X es menor que 0. El punto crítico es una silla inestable, y si F' de X es mayor que 0, tenemos un centro estable. Recordemos que F de X es igual a la cantidad de X más una vez E de X, y por lo tanto F' de X, aplicando la regla del producto, es igual a X a X más 12 a la X. Y ahora evaluamos la función derivada de X es igual a menos 1, lo que nos da negativo 1 E a menos 1 más 12 a menos 1, que es mayor que 0. Debido a que S' de negativo 1 es mayor que 0, ahora sabemos lo crítico punto menos 1, coma, 0 es un centro estable. Antes de continuar, verifiquemos esto mirando el retrato de fase. Para ello, utilizaremos la herramienta en línea a la que se hace referencia a continuación. Primero introducimos las ecuaciones, que son X' igual a Y, Y' es igual a lo opuesto de la cantidad de X más 1. Multiplicado por E de la potencia de X. Cambiemos la ventana. Cambiemos los minutos a menos 3. Y el máximo es 3 positivos. Hagamos clic también en la casilla. Para obtener flecha de longitud variable Y, a continuación, haga clic en el gráfico. Sigamos y sigamos desplazándonos hacia abajo. Hemos encontrado el punto crítico. De menos 1, 0 que es este punto. Hagamos clic en el gráfico para mostrar algunas trayectorias. Observe que el retrato de fase si verifica menos 1, 0 es un punto crítico y es un equilibrio punto con un centro estable. Espero que esto le haya resultado útil.